Bueno, y yo les tengo una historia de Carlos Humberto Gutiérrez, no Carlos Humberto Cacacho, mejor conocido como Caliche, ese actor cómico fantástico que ha estado en unas producciones fabulosas del canal Caracol, pues este hombre tuvo un accidente que lo llevó a empezar a mirar la vida de una manera completamente diferente, miren, miren esto. Yo sí estoy más contento que Marrano estrenando Lazo, celebremos por eso. Ay, llámela, el orden. Al actor Carlos Humberto Gutiérrez, más conocido como Caliche, lo recordamos por personajes que en su mayoría han sido cómicos. Ahora seguimos con otro tema musical con su DJ, Fermín. Pero en la vida real, este actor se debatió entre la vida y la muerte. Yo estudiaba en un colegio y cuando llegaban las rutas del colegio, yo me volaba de la fila y me iba a comprar mis monitas garbage del álbum garbage y un bombón arco iris. Tenía nueve años, salgo corriendo, llego a la farmacia, como una farmacia donde vendían las monitas garbage, salgo de la farmacia corriendo y me coge una bicicleta. Me parte el cráneo, quedo en coma. Caliche fue atendido con prontitud gracias a la responsabilidad de quien por accidente lo atropelló. Él me llevó al hospital, su hermano era médico, su hermano me atendió, me atendieron muy bien, lograron comunicarse con mi familia. Fue un dolor muy grande para mi familia, fue un choque gigantesco. Luego de estar una semana en coma, despertó con absoluta normalidad mental, lo que descartó una lesión cerebral. Sin embargo, los exámenes detectaron un inconveniente extra. Es que había una malformación en el conducto que desocupa los riñones, que se llama uretra, ureter, y esa malformación hacía que el riñón no estuviera funcionando bien. Esa cirugía la hicieron después y ya quedé funcionando muy bien. Caliche logró recuperarse del accidente. Luego, en su adolescencia, inició estudios de teatro y fue en una clase donde empezaron a manifestarse otras consecuencias del impacto. Lo que me explicaba el médico es que para sellarse el cráneo, utilizó el calcio que fue el de las raíces de los dientes. En mi adolescencia tenía mis dientes torcidos y fui al ortodoncista, me pusieron brackets. Pasado el tiempo, ya estudiando en la escuela del teatro, estaba en unos ejercicios mirándome el espejo y de pronto sentí un diente flojo y me fui al odontólogo esa misma noche y me dijo, le voy a tomar una radiografía. Me hizo la radiografía y me dice, no se vaya a asustar con lo que voy a hacer. Quitó el alambre de los brackets y se me cayeron todos los dientes. Fueron 10 años los que el actor estuvo con Puente Dental. Llegó un momento en el que dije, ay ya, ya me cansé de morder hamburguesa y bueno, es de que todo sea complicado en la vida cotidiana y dije, bueno, listo, terminemos el tratamiento y pongámonos los implantes y ya funciona. Gracias a este difícil proceso, Caliche asegura que aprendió a ver la vida de otra manera. Hace poco escuché una frase que decía que hay quienes no creen en el destino y alguien respondía, hasta el que no cree en el destino, mira la calle antes de cruzarla. Y recordé esa anécdota, yo no miré la calle porque yo no estaba pendiente de lo que había a mi alrededor. Entonces es bonito hacer ahora esa reflexión sobre, puedo cambiar siempre mi destino, siempre puedo mirar la calle, siempre puedo mirar quién viene, siempre puedo mirar a quién ayudar, siempre puedo mirar cómo hacer mejor las cosas. ¡Ay, Dios mío! Yo les voy a decir una cosa, nosotros con estos testimonios que nos cuentan muchos de los personajes públicos, nos damos cuenta que definitivamente quienes seguimos en este mundo, seguimos por algo, seguimos porque tenemos algún motivo, alguna misión, algo que todavía, porque este señor es para que estuviera muerto, es para que se hubiera muerto, es decir, si sigues en este mundo mi corazón todavía, tienes muchísimo que darle al universo, así que a bendecir la vida cada día, cada día, porque es un regalo, es un regalo indiscutiblemente. Frank, una pregunta, yo no sé si entendí, es que me pareció súper raro este tema, o sea, al querer cicatrizar todo lo que se abrió aquí en la cabeza, lo que sea, el calcio de lo que pasó años después. El cuerpo es una cosa tesa. El cuerpo es sabio, el cuerpo es sabio, pero miren que con todo esto, Mari, con lo que tú estás diciendo, que por algo se está aquí, las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que tienen la capacidad de adaptarse. Quien se adapta a los cambios y quien entiende que por, para qué, no por qué, sino para qué me pasó esto, logran darle una resignificación a la circunstancia y son los que logran salir adelante. Yo le pido un aplauso para Caliche porque yo sí lo admiro. ¡Muyo, chico! Pero venga, yo tengo un sustito un poquito hoy, muchachos, porque yo les debo confesar que a veces sueño con eso que se me caen los dientes, entonces, entre que se me caen los dientes y el frío del difunto, mi amor, ya no sé qué pasa. Es que tienes que ahorrarme a ponerte la caja, tienes que ahorrarme a ponerte la caja todas las mañanas. No, 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 lo que pasa es una cosa, que cuando se sueñan que se caen los dientes, sí significa que hay un difunto, así es que cuidado. ¡Ah, yo, el mismo! Sí, 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 sí. ¿El mismo te vas a morir y no lo sabes, muchachos? No, 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 él ya está muerto y nadie le ha avisado. No, no, no le ha pasado nada a Marín Méndez siendo la chupacabra en Latinoamérica. ¡A ver, por favor! Oye, Frank Solano, ¿eso es verdad? ¿Eso es verdad o lo estás diciendo, Armando Gallo? Cuando uno suele que se le caen los dientes, pues uno no se va a morir. Tradición oral colombiana, no. Cuando se sueña que se caen los dientes, un paréntesis, que esto no está en el programa, si se te caen los dientes a ti y hay sangre, es alguien de tu familia. Cuando se te caen los dientes y te duele, es alguien muy conocido. Pero si se te caen y no, es que te vas a enterar de algo que pasó, pero eso no significa que seas tú, al contrario, porque se caen los tuyos.